... Elegí este tema cuando hablábamos de... porque no voy a hablar yo de la catedral, no siendo cordobés, sino siendo historiador del arte, sería una osadía enorme por mi parte, pero sí era interesante entrar en algo que muchas veces en clase explico y es efectivamente, dentro del contexto de la Edad Media, lo que yo llamo falso mito. No lo digo yo, dicen historiadores de muchísimo más prestigio como yo, como el gran Serafín Fanjul o Baibé y otros grandes historiadores. No soy tan original, me encantaría. Pero ese falso mito, esa convivencia en ese periodo tan largo como es la Edad Media, donde está lleno de enormes tópicos alrededor de lo que es una invasión y una pérdida de España, que es como se contempló en aquellos momentos históricamente. Yo voy a intentar esforzarme, porque tengo una tendencia irrefrenable, ahora que las clases son de dos horas, pues a alargarme y alargarme. Bueno, intentaré ser lo más breve posible para que luego, por si quieren hacer un coloquio, pues yo estaré encantadísimo, ¿no? Y seguro que de aprender, porque de Córdoba ustedes saben muchísimo más, que por cierto, es porque a mí no me ha costado nada venir, es una ciudad maravillosa. Por cierto, hablando de maravilloso, cuando veía el término mito, uno va al diccionar a la academia y habla de narración maravillosa e historia ficticia, dentro de las distintas acepciones, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente estamos ante un mito, un mito que algunos historiadores, lo hablábamos antes, han intentado mostrar un hilo conductor, bien intencionadamente o no, desde Altapuerca o Altamira hasta nuestros días, incorporándolo todo, como si fuera en muchas ocasiones una existencia prácticamente casi idílica, cosa que no se corresponde en absoluto con la realidad, lo cual no significa que todo el periodo fuera un periodo de persecución, tampoco sería verdad, ¿no? Pero sí que realmente es una convivencia desde la sumisión. Es decir, yo estaría por el final, lo que hay es un sometimiento, una sumisión, tanto del cristianismo como del judaísmo, a unos invasores que han ocupado violentamente la península ibérica, la parte que han podido, perdón, que han conquistado, y por lo tanto ya partimos de una afirmación real y objetiva, así es, ¿no?, y jurídicamente, históricamente así es, ¿no? Y por tanto es verdad que es un mito que no tiene fundamento, que los datos así lo demuestran, ¿no? Hablábamos antes de hablar, María Carmen, de tres religiones, efectivamente. Tres religiones que es fascinante ver que surgen en el mismo espacio territorial, en tiempos distintos, en el mismo espacio territorial, en la misma zona geográfica, y que se convierten en las tres grandes religiones monoteístas, ¿no?, las tres grandes religiones de referencia y con raíces comunes, pero con una compleja relación que en el momento que cae el Imperio Romano y el de Occidente, porque el Imperio Romano y Oriente se mantiene, pues va a surgir una colisión en el momento que Mahoma extiende toda esa nueva religión, que van a estar en colisión durante muchísimos siglos cristianos y musulmanes, colisión que llega hasta nuestros días, donde hay una persecución, una voluntad de destrucción del colectivo cristiano, como se está viendo desgraciadamente, ¿no? Y en ese terreno el judaísmo ha resistido, a pesar de la permanente persecución que ha sufrido a lo largo de la historia, es decir, es realmente terrible ver como el pueblo judío sufrió persecuciones con el periodo, por supuesto, del reino godo de Toledo. A mí no me gusta utilizar el término visigodo, que es el más común, pero a mí me gusta llamar a la gente como ellos se llamaban, ellos se llamaban godo, que eran el reino godo de Toledo, ¿no? Como los bizantcios se llamaban Imperio Romano de Oriente, ellos se consideraban herederos de los romanos, ¿no? Por tanto, en el momento en que se empieza esa expansión del Islam, que iba a ser una expansión violenta, nunca fue una expansión pacífica, desde Arabia, esa expansión se va a encontrar que en lo que es el mundo alrededor del Mediterráneo se estructuran en tres grandes protagonistas, ¿no? Que van a ser el reino franco, que va a evolucionar el Imperio Carbonito, el Imperio de los Otones, la Casa de los Otones, y el Imperio de, digamos, Bizancio, Imperio Romano de Oriente, y lo que es el califato, ¿no? El califato que ahora reivindica el Estado Islámico, como saben ustedes muy bien, ¿no? Mahoma va a predicar en un territorio donde lo que hay es unas tribus que están enfrentadas en ellos. Es muy importante porque cuando ellos lleguen a España vienen con un concepto tribal, ¿eh? Porque aunque es verdad que ellos saben de la idea de comunidad de creyentes, es falso de que la comunidad de creyentes todos fueran iguales. No son todos iguales. No es lo mismo ser árabe, no es lo mismo ser eslavo, no es lo mismo ser negro sudanés, no es lo mismo ser bereber, ¿no? Incluso en el propio reparto que se va a producir en el territorio que conocemos como Al-Ándalus, la posición va a ser distinta, ¿no? Es decir, los árabes van a ocupar ciudades y la población bereber va a estar en las afueras. Y eso también va a dar lugar, como saben muy bien, a enfrentamientos entre ellos. Es decir, lo va a ser muy conflictivo. Es decir, la situación de Al-Ándalus no la podemos visualizar, como a veces he leído, como decía Ortega, que nos pueda hablar de reconquista de una ocupación que duró ocho siglos. No es verdad, no duró ocho siglos. Es decir, duró ocho siglos en Granada. Pero en el resto del territorio, pues inmediatamente que ya se produce la caída del califato, la expansión de los reinos cristianos, como saben, va a ser imparable. Luego se paraliza y va a haber las propias guerras internas. Pues tampoco podemos hablar de una unidad a la hora de analizar el terreno, lo que sería cristiano. Los reinos cristianos tampoco hay una unidad. Están enfrentados entre ellos, perdón, entre ellos, permanentemente. Lo que sí que es cierto es que en el momento que se expande el Islam, en ochenta años de la muerte del profeta, el ejército de Islam había conquistado Arabia, Mesopotamia, había conquistado Mesopotamia, Siria, la península Sinaí, Palestina, Egipto, Persia, Armenia, Tripolitania, había llegado hasta el sur del Kunjab y Damasco se convirtió en la capital de ese imperio. En ochenta conquistaron Cartago y el resto de Magre. Fueron conquistas, además, como los ocupantes, que decían que era el imperio persa, del momento, eran unas ocupaciones que no fueron en ningún momento pacíficas. Es decir, lo de Pacífico, eso nunca ha existido. Han sido ocupaciones militares donde los tránsitos han sido más o menos largos hasta lograr lo que era una sumisión absoluta de los territorios ocupados. Tiene un carácter apocalíptico. Para los pueblos que son ocupados, la población cristiana de la época, lo mismo va a pasar en lo que es el reino Godo, va a ser una apocalipsis. Es decir, Dios nos ha abandonado porque hemos sido malos, porque hemos incumplido, hemos actuado en contra de la ley de Dios. Es la visión que tienen los cristianos los que los ocupados. Es decir, no es una visión idílica, modélica, qué bien que han llegado los musulmanes. No es verdad, no es cierto. Tampoco es cierto que fueran gente enormemente culta. También a veces desde las visiones pro-islámicas se vende la idea que la población, los musulmanes, eran todos poetas, filósofos, que además combatían. No, eran gente de orígenes lógicamente consumibles, campesinos que se habían apuntado con sus tribus a esa expansión y entran a sangre y fuego y entran sorprendidos pudiendo ocupar la península ibérica sin que ellos imaginaran que eso fuera posible, fruto de la descomposición de lo que es el imperio, de lo que es el reino Godo. Por tanto, ya en la zona oriental desde los inicios van a surgir el fenómeno de los mártires. Es decir, va a haber martirologios permanentes, va a haber gente que va a ser considerado que blasfemaba contra la, lo que es para ellos gravísimo, cosa que ahora sigue siendo gravísimo para ellos cuando no es grave insultar a los cristianos o hacer mofa de Jesucristo o escribir cualquier disparate. Nosotros somos más colegantes y respetuosos en ese terreno. Lo cual no quiero decir ni criminaliza todo el Islam, que es también una población inmensa y se ya cae en un simplismo y ahí es la misma complejidad que cuando hablamos de la población cristiana en el mundo, digo, en la actualidad, por tanto, es enormemente muy complejo. Sí que es cierto que la población cristiana se fue reduciendo progresivamente, fruto, en primer lugar, como es normal de la huida, la gente huye, la gente se va, una mucha gente se queda y entonces ahí se producen conversiones que es lo mismo que va a producirse en el territorio de la Península Ibérica, en Hispania, fruto de diversas causas, causas que van a ir, pues lógicamente, sufrir una menor presión fiscal, es decir, la presión fiscal es determinante, no pertenece a la comunidad de creyentes, aunque al ser los judíos y los cristianos pueblos del libro, como ellos están así considerados, pues lo que van a hacer es poner una fuerte presión fiscal y mucha gente pues se va a ir convirtiendo. Luego también hay, lógicamente, pues esa tendencia a estar con el poder, con la raza dominante y es verdad que ellos van a hacer una cosa de generar en el califato una enorme comunidad donde el tránsito de las mercancías comerciales van a pacificar la zona de tal forma que las rutas comerciales van a transitar y generar una enorme riqueza. por supuesto, el califato va a tener, lógicamente, una expansión cultural muy importante, lo cual va a ser un elemento de su propia debilidad. Es decir, como cualquier imperio que conquista una vez que ya ha conquistado se debilita, es decir, quieres pues dar satisfacción a tu riqueza, a vivir con tranquilidad desde los que están más arriba a los que están más abajo, es decir, eso pasa siempre desde el ciclo de cualquier imperio a lo largo de la historia, ¿no? Luego es verdad de que los conquistados fruto del sistema de pactos que tienen los musulmanes van a poder mantener en teoría sus religiones, su religión cristiana, perdón, o su religión judía, pero con enormes meditaciones, meditaciones que van por supuesto de no hacerlo de forma única, no hacer procesiones, enterramientos, que no son en las campañas, cosas que ustedes ya saben y que aquí en Córdoba se conocen muy bien porque hubo periodos donde eso se aplicaba de forma más rigurosa y hubo momentos que eran menos rigurosos, eso, los momentos menos rigurosos son los que han sido utilizados para hablar de esa convivencia ejemplar, idílica, etcétera, porque haya un emir o un califa que tenga una mentalidad más abierta y que incorpore en su gobierno a judíos y cristianos no significa que eso haya sido una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Porque además en aquella época a diferencia de ahora la idea era de la hegemonía religiosa, es decir, la diversidad no estaba bien contemplada, es decir, lo que querían los soberanos era tener una población que tuviera una relativa uniformidad porque era lógicamente más fácil de gobernar, incluso, ya no es que lo defiendan, entonces, en clase me lo preguntan, digo, es que es de sentido común, es decir, froturo de lo que era aquella época, Por tanto, los cristianos tenían tanto en Oriente y lo mismo va a pasar en Occidente la prohibición absoluta, ¿no? de hacer ostentación pública en las zonas que estuvieran habitadas por musulmanes y luego, pues, las iglesias van a seguir siendo ocupadas, esto lo conocen ustedes muy bien por el propio origen de la Catedral de Pita de Córdoba que yo hablaré brevemente o de otras iglesias cristianas que serán directamente arrasadas, ¿no? y utilizados sus materiales para la construcción de sus mezquitas, eso es objetivamente, históricamente objetivo, ¿no? cosa que no va a hacer, lo hablábamos antes, los cristianos con una mezquita de Córdoba, que hubiera sido una opción, arrasarla y construir encima pues una catedral, ¿no? y en cambio se opta por mantenerla, ¿no? Por tanto, una característica muy interesante e importante es que no se produce una asimilación por parte de la población musulmana que no asimila la cultura que encuentra su camino, ¿no? Es decir, ellos tienen un planteamiento muy distinto a lo que va a ser la expansión de los pueblos bárbaros que citaba antes en el Imperio Romano donde efectivamente cuando hablamos del Reino Godo hasta que se produce la conversión del Recaredo y el abandono del arianismo como forma cristiana del Germán del Germán del Germán y el Germán del Cristianismo perdón hasta ese momento y luego seguimos hablando de una unificación de la población española ¿no? entre los hispanos romanos que no son subyugados que no son perseguidos todo lo contrario forman parte de los obispos la élite dirigente de la población Godo para ser compartida no hay una segregación no hay una dominación hay un compartir en compartir una asimilación ¿no? los bárbaros van a considerar por el término bárbaro que es como se utilizaba en aquella época pues los Godos van a considerar pues que es una cultura que se van a latilizar manteniendo desafortunadamente para ellos algunos elementos característicos de lo que es la mentalidad germánica ¿no? de las trines ¿no? lo cual va a ser bastante negativo porque va el sistema electivo que se llama el morbo gótico siempre también eso le hace mucha gracia el morbo gótico ¿no? pues esa fórmula de sucesión hereditaria imperfecta pues va a debilitar normalmente el reino Godo de tal forma que van a entrar y conquistar el territorio pues la península ibérica ¿no? por tanto ese proceso de islamización no va a ser inmediato ni en la península ibérica ni en toda la zona donde el Islam se va a ir extendiendo y va a ir conquistando ¿no? porque van a haber rebeliones internas les va a costar pero siento que en poco tiempo van a conseguir expandirse de una forma tan espectacular ¿no? decía que las rutas de caravanas la navegación todo se va a ver favorecido por esa estabilidad por ese imperio que crean tan extenso pero que no va a llegar a conseguir la expansión total y absoluta ¿no? de hecho ya en el siglo VIII el califato va a ir perdiendo todos sus territorios en la zona occidental luego van a entrar también decía antes en los conflictos internos que duran hasta nuestros días que tiene el propio Islam en su interior y que va a ser un elemento de su debilidad ¿no? hablando de lo que es la realidad del reino Godo que es la una parte del Islam como saben ustedes se van extendiendo van conquistando Egipto etcétera van a llegar hasta la zona lo que actualmente es Marruecos y se quedan ahí hay un reino Godo donde hay una situación de enorme debilidad interna un fruto decía de esas luchas civiles internas esas sucesiones donde el rey es asesinado en muchas ocasiones para ser sustituido por otro linaje se rompe la línea de los Valtos que era la línea germánica original y principal y eso va a generar una enorme inestabilidad ¿no? el sistema militario no lo consiguió establecer plenamente que hubiera sido quizás una solución y en el momento que la la invasión es invasión también alguna vez he dado un historiador como si fuera la liberación de París en el año 44 no, no es invasión es decir entran tropas insisto a sangre y fuego existe una estructuración dentro del reino Godo donde se han ido generando como señores feudales caudillos militares los duques que controlan sus territorios y donde tienen y digo eso es importante para ver lo que luego va a suceder entonces esa situación de conflictividad va a dar lugar a que el último rey o don Rodrigo el famoso Rodrigo pues se ha derrotado para no alargarme mucho ellos entran aquí se ha estudiado y se ha escrito mucho con la idea de rapiña en razia lo que hacía a mí normalmente lo que va a suceder cuando al andaluz esté consolidado ¿no? de ataques ocupación conquista perdón captura de esclavos captura de tesoros y los trasladan a sus zonas de origen ¿no? pero se encuentran que la traición los milicianos con don Rodrigo va a dar la derrota de Guadalete ahí está la puna siempre si fuera en Hanna Guadalete etcétera ¿no? estudiado también hasta la saciedad siempre es verdad de que la ausencia de materiales y luego lógicamente la destrucción que provocan es decir hace poco estaba con mis agustinas que son los grandes visigotistas académicos de la historia visitando en Toledo visitando pues restos godos ¿no? entonces claro hay muy poco material realmente fue una destrucción a sangre y fuego por eso nos faltan muchos huecos que se van rellenando con distintas opiniones ¿no? ahí hay todo lo que es las leyendas alrededor ¿no? de lo que realmente fue ese periodo pues la violación de don Julián etcétera que todos ustedes han leído en los libros de historia cuando estudiábamos el bachillerato que realmente pues todo fue una parte de la realmente la mitificación y la ausencia de datos objetivos alrededor ¿no? lo que sí que sabemos que eran 10.000 soldados los que entran no es una no hablamos de una gran cifra cuando se habla de lo que es la población de la época es un dato de la demografía que siempre ha sido un lastre en la historia de España hemos tenido poca demografía frente a otros países como Francia sobre todo no hay nada más que ver que cuando Madrid era la capital de la monarquía hispánica del gran imperio global primer imperio global era una ciudad de 175.000 habitantes Córdoba llegó a tener casi un millón Roma un millón eran capitales y Madrid y son por cariño a Madrid que no es ofenda pero la población era un problema en nuestro país entonces en ese momento se calcula que en el primer siglo de la ocupación de la inmensión y luego el desarrollo estamos hablando de una entrada de unas 100.000 berebeles y árabes 100.000 en una población que se calcula más o menos que sería entre 5 y 6 millones de personas más o menos las datos estadísticos son frágiles pero más o menos una cierta convención entre los historiadores de que hablaríamos de esas cifras entonces es muy llamativo que 100.000 en total 10.000 son los primeros que llegan van a poder conseguir ocupar prácticamente toda la península más allá del minto de Bogadonga y todo eso la realidad es que también la zona norte yo siempre pongo el ejemplo de la gran atracción que siempre ha tenido la costa de Levante de todo lo que es Andalucía Alicante Valencia Barcelona hasta la frontera francesa desde la época de los fenicios es decir la zona más rica entonces sin ofender a nadie por supuesto no se trata de que nadie se sienta preterido la realidad es que la pequeña escaramuza de Cobadonga se convierte en el mito fundacional de la reconquista que seguro que tenía muchísimo mérito y también de esa continuidad entre el rey y el modo como saben ustedes los reyes asturianos asturleoneses se consideran herederos de esa corte goda incluso en su estructuración social e institucional por tanto los musulmanes llegan aquí y en lugar de poner en el trono a los hijos de Vitiza ellos ocupan la península lo hacen además en un mandato de Damasco no es que el califato lo mella en aquel momento no han llegado los arasíes no les diga vamos a ocupar de hecho ni la propia nobleza la aristocracia pues era más árabe los arasíes pasaran a ser más proirameanos más próximos pues no van a la nobleza no viene a la península ibérica no se produce que hubiera sido lógico incluso no es ocupado no hay un plan no hay un plan de ocupación lo que sí es muy importante es ver en que muy poco tiempo ocupan casi toda la península eso que nos muestra que es una sociedad desestructurada roca donde no hay un poder central los godos tienen todavía una concepción tribal de entender lo que es la política los musulmanes van a tener la habilidad de ir alcanzando acuerdos con los distintos señores que diríamos ahora feudales señores de la guerra los distintos duques unos se van a convertir otros no se van a convertir en la primera etapa como decían no pasa nada ese planteamiento de aceptación en cuanto a lo que es el régimen jurídico de la conquista que era distinto en función de cómo se alcanzaba es decir si tú negociabas si se llevaba un acuerdo pues efectivamente se producían esas circunstancias que decía antes que son muy trascendentes de aceptación de que continuabas con tu culto religioso pero insisto con una trayectoria como se irá viendo de dominación total y absoluta hasta que llegue un momento que la población cristiana en la zona de Adándalos acabará siendo marginal luego les daré los datos más o menos los bereberes se van a dispersar por el campo y los árabes se concentran efectivamente en las ciudades ahí vemos que esa idea también idílica de la comunidad de los creyentes y tal no se corresponde a la realidad existe una diferencia muy clara y notable por tanto no lo voy a saltar porque así vamos a ir hay una idea importante que es la idea de pérdida de España que es una idea también ciertamente polémica que va unida a la idea de la reconquista ¿cómo se percibe en aquel momento? nosotros no tenemos documentos poetáneos de la época incluso los textos que hay musulmanes son posteriores en ella la idea que nos queda es la idea que ellos tienen una percepción de pérdida de España es decir España se ha perdido ha sido como ustedes el mismo reflejo que se ha producido en la zona oriental con todo lo que es la expansión musulmana es decir lo mismo que sienten los cristianos la población originaria donde el islam ha conseguido expandirse fruto de la debilidad claro lógicamente la expansión de los imperios es como resultado de la debilidad de los territorios que conquistan claro si los territorios están fuertes obviamente no los puedes conquistar el imperio persa está debilitado con guerras civiles el islam lo puede conquistar y lo mismo va a suceder como decía en la península ibérica por tanto los primeros textos que tenemos con la primera crónica general etcétera dan la imagen de una apocalipsis es decir es una sensación de destrucción de huida la gente tiene que marchar unos como decía se quedan otros huyen hacia la zona norte y la más prueba de esa situación es que cuando desde la zona norte empiece la reconquista y se vaya necesitando ocupar el terreno va a ser la población mozárabe que va a huir siempre huyes de donde estás mal el salto a la contemporánea la gente huía de los países comunistas y había vallas entonces que no estarían bien digo yo porque no no era de nuestra zona que fueran a ellos los comunistas les molesta este ejemplo pero es en realidad objetivo lo mismo sucedía la población mozárabe no se sentía cómoda es decir unos se fueron convirtiendo luego además el concepto este de blasfemar contra ala blasfemar contra el islam contra maoma es un concepto tenue que va a haber en los martírios ya que hay expertos mejores que yo en esta sala donde efectivamente va a haber en las propias familias tradiciones donde se va a producir pues la delación es decir el ser humano no había dicho que seamos perfectos entonces se va a producir delaciones y comportamientos terribles ahí tenemos la aparición de los grandes mitos de lo que va a ser la reconquista es decir y también mitos fundacionales de España cuando hablamos de la idea de Covadogna cuando hablamos de la idea de la continuidad del reino agodo como legitimidad de los reyes de los leoneses la idea de imperio que va a surgir el león como reivindicación de esa unidad entre los reinos cristianos es decir todo eso lo vamos a encontrar en ese periodo y lo que sigue destacando es que los musulmanes no son vistos como niños eso también es así incluso de las crónicas francas que tenemos el reino franco reflejan esta idea de un enemigo que no es un enemigo que quiere conquistar el reino franco y en Poatier como saben ustedes Carlos Martel para e impide esa continuación lo que es el imperio del Islam ya está extenuado se ha extendido tanto y de una forma tan desordenada como una mancha de aceite interminable que ya no va a llegar a estar absolutamente agotado tenemos ahí un problema también cuando hablamos de referencias cuando hablamos de hispanoárabe es decir que es un término que se utiliza muchísimo para utilizar lo que es la cultura se habla de hispanoárabe donde se da excesiva relevancia a la localización geográfica luego muchas veces la gente que reivindica no desciende esa población musulmana es decir a los que eran la población que eran musulmanes de verdad en general se fueron el resto pues lógicamente se mezcló como es normal en cualquier proceso de estas características pero lo que sí que estamos destacando es que no descendemos por más que se empeñen a veces con esta visión idílica ni estamos influidos por sus pautas culturales o sociales es importante hacer esta referencia hay dos elementos fundamentales de la configuración de nuestra identidad se sea o no creyente me gusta siempre repetirlo en clase una es el cristianismo no se entiende España sin el cristianismo y no se entiende España tampoco sin la presencia romana esas sí que son presencias importantes fundamentales en nuestra identidad en nuestra lengua en nuestro derecho en nuestra cultura en todo lo cual no minimizo que efectivamente estuvieron aquí incluso durante un periodo Córdoba como tal del califato fue una de las ciudades más modernas como diríamos ahora con cosas avances realmente extraordinarios sin lugar a dudas sería un necio si yo dijera lo contrario si también sería necio si no reconocida que hubo momentos de respeto de tolerancia no es lo mismo respeto que tolerancia yo tolero desde la superioridad respeto desde la igualdad por lo tanto es verdad algún emir algún califa mantuvo una actitud tolerante con respecto a la población cristiana no es verdad tampoco que todo el mundo supiera leer darle la imagen de que la población musulmana que invadió la península tenía una superioridad enorme cultural que tenía pues que eran decía antes al principio por ironía que todos eran filósofos y poetas no es verdad en el primer periodo además yo no soy experto en literatura pero si me interesa el tema lo que sí está acreditado que la obra literaria es más bien malísima no hay una obra poética de la cual hasta el califato en la época de los emires se puedan sentir orgullosos porque están ahí pues lo que ha quedado no hay una referencia incluso de autores así que siento que Córdoba va a ser muy trascendente el lugar de entrada de todas esas rutas comerciales culturales esa recuperación del helenismo esa llegada de autores griegos clásicos eso insisto negarlo sería absurdo sería absolutamente ridículo la catedral de Córdoba ahí está la madre del Cordero y todo lo que es la inmatriculación de tantas iglesias y tantas propiedades que son de la iglesia católica es decir de todos los que formamos en este caso sí la comunidad de creyentes y además lo digo desde la más firme convicción que de verdad lo diría aunque no fuera cristiano no fuera católico es decir yo siempre me gusta ir al origen de las cosas el origen de las cosas cuál era la voluntad de aquellas personas que hace 100 200 500 800 años pues ayudaron o dieron su dinero para construir esos templos pues era para la iglesia católica no había no hay ninguna duda es decir no conozco ni un solo caso donde no podamos afirmar de forma clara que cualquiera de las parroquias que en esta maravillosa ciudad es decir es como si alguno de sus antepasados pues seguro alguno decidió donar un edificio o un piso o constituyó pues un convento ¿no? pues para una de sus hijas cuando vemos lo que era la constitución de conventos en la edad media etcétera ¿no? es la voluntad desde la voluntad de la persona que ha constituido esa donación ¿no? por tanto a mí es una polémica que me parece realmente excéntrica cuando en alguna población se dice la iglesia inmatriculado ¿no? pues normal porque es que es suyo ¿de quién va a ser? no va a ser de la asociación dicho con todo respeto de ateos de biologuitos de abajo no va a ser que no es decir eso es de la iglesia católica ¿no? y ahí entramos en la catedral de Toledo en la catedral mezquita donde hay dos elementos ¿no? uno que es la catedral que es el elemento sustantivo que está dentro de un recinto complejo que he tenido el honor de visitar a veces la parte que tendría que don Fernando que hable de no yo pero es igual ¿no? espero que luego no me extien mucho de la oreja ¿no? donde realmente confluye muchas cosas donde realmente hay una confluencia primero yo creo que lo importante es de un respeto por parte del cristianismo de los cristianos desde el rey Fernando el Santo hasta nuestros días de lo que es un patrimonio histórico que yo me alegro que los cristianos cuando ocuparon no arrasaran como arrasaban efectivamente como se arrasaron los restos godos que no nos han llevado a nuestros días en Toledo no sabemos donde está el pretorio porque fue arrasado no lo sabemos no sabemos donde están las basílicas de San Pedro y San Valgo porque fueron arrasadas y los tesoros fueron robados ¿no? por tanto no digo que seamos superiores digo que en ese momento pues se podría haber optado por arrasar como decían ellos y no se hizo sobre lo que era la basílica de San Vicente ¿no? por tanto la colonia romana de Córdoba como saben muy bien albergó muy pronto una comunidad cristiana y se convirtió en una de las más destacadas ¿no? dentro de lo que era la Roma la España romana por los mártires y por la fe y por la importancia que tenía Córdoba en ese momento eso dio lugar lógicamente que en el momento que fue con Constantino se produce pues la libertad religiosa y con el gran emperador Teodosio es mi favorito por tanto hablar de él Teodosio el grande que convierte al cristianismo en la religión oficial a veces se comete este error que la gente piensa que es Constantino y bueno no fue el gran Teodosio el que la convirtió en la religión oficial pues Córdoba va a tener como el resto pues una expansión en lo que son los recintos religiosos y tal y donde pues realmente San Vicente hablábamos si ocupaba todo el espacio si eran varias y don Fernando dice que varias yo no lo sé no soy experto pero sí que me gustaría que fuera una sola y así de grande porque siempre estaría muy bien pero la realidad es que en el momento en que se produce la invasión musulmana Córdoba se va a convertir en menos de un gusto en la capital y va a ser una ciudad evidentemente también esa parte pues como es historia que tenemos en cuenta es muy importante pero como se construye la mezquita pues la mezquita primero hacen los musulmanes lo que habitualmente es ocupar entonces como había el antecedente de la destrucción de numerosas monasterios iglesias etcétera pues los cordobeses de la época cristianos pues asumen que efectivamente se produzca ese compartir compartir pero compartir luego ya se va a producir directamente con el que Ramón como sabe muy bien directamente se ha acabado se ocupa y se va a utilizar los materiales tanto de la basílica como de otras iglesias esto es un tema que yo siempre he utilizado y en el periódico cuando hemos hecho reportajes antes citaba al académico García Moreno pues él utilizó un artículo magnífico para explicar la realidad para decir que eso se construyó se hizo con materiales que venían de la época pues lógicamente materiales digamos cristianos por tanto ahí clarísimamente hay una pues compartir lógicamente pues lo que es un espacio en ese momento donde hay una parte que es histórica donde no puede haber un culto musulmán en mi opinión evidentemente ni puede haber no se puede compartir la propiedad es decir es un patrimonio de la iglesia y de todos los cordobeses y de todos los españoles y de la humanidad es decir por ponerme estupendo pues el patrimonio de la UNESCO por la UNESCO donde pues realmente la catedral es catedral y además mezquita pero mezquita en el terreno cultural histórico y siempre luego pues cuando plantean este tipo de cosas me gusta recordar pues la libertad religiosa que existe en los países musulmanes es decir claro que tienen ganas de lecciones yo recuerdo que no hace mucho me tocó ya para un parque más de hecho constitucional escribir una cosa sobre la libertad religiosa en esos países y me tocó leerme todas las constituciones es decir claro realmente es por tanto aterrador ¿no? entonces yo creo que esa es una polémica que desgraciadamente pues les va a acompañar y van a seguir pero que no tiene fundamento jurídico no tiene fundamento histórico y yo no creo pues que tenga apoyo social para hacer cosas realmente si me permiten las sesiones excéntricas y por lo tanto tiene que seguir teniendo una catedral que en su interior tiene pues afortunadamente no se destruyó lo que fue una mezquita construida sobre la base de una basíntica cristiana muchísimas gracias y estoy a su disposición aplausos 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 aplausos